¿Qué tal amigos? Gracias por estar acompañándome en esta transmisión, una transmisión un poquito extraordinaria porque fíjese usted que había yo estado fuera de circulación, vamos a llamarle en esta forma coloquial debido a que por problemas, por muchos problemas personales y también de tratar de continuar con esta labor como YouTube, YouTuber, perdón, estando acompañándole todos los días, bueno, bajé la producción, bajé el contenido de este canal a pesar de que me ayudaron ustedes a estar con más de mil y tantos, mil doscientos o mil trescientos suscriptores que me hacen posible poder transmitir en forma directa. La cuestión es muy simple y muy sencilla, no le quiero complicar tanto La cuestión era de que se me bajaron las pilas, estoy honesto, vi problemas fuertes que había que afrontar ahora debido a este aislamiento voluntario de estar en casa, bueno, dije, bueno, en lugar de estar haciendo, viendo películas o viendo series de televisión o perdiendo el tiempo, dije, bueno, voy a escribir me puse a escribir en los medios, en lo que se refiere a redes sociales como también al diario en donde publico mi columna política y lo he hecho muy seguido y debido a ello, fíjese usted que hace exactamente casi 24 horas pues publiqué un contenido publicitarse, una columna política en lo que se llama el Facebook y esa columna, pues no sé, impactó tanto que llegué a más de mil comentarios y a más de 750 aproximadamente personas que lo compartieron, esa columna, una columna política, no es ningún video, es una lectura y eso me hizo pensar que bueno, que había que añadirle un video en este sentido, de darle lectura y que usted lo conozca si no lo vio, si no lo vio usted ahí por el Facebook y por esa razón es que hoy estoy haciéndolo y en lugar de estar, insisto, pues viendo series o películas mejor vamos a trabajar y vamos a hacer contenidos aquí por este medio, esta plataforma digital de YouTube y de Facebook para llegarle a más gente hay comentarios, muchos comentarios que hacer, sobre todo por esta enfermedad, el coronavirus, que realmente es un tema muy serio tómenlo muy serio, hay que aislarse hay que estar lejos de la de la multitud, de la gente, de la sociedad vamos a llamarle así pero hay que hacerlo y le voy a dar lectura a esta columna porque usted va a comprender por qué razón a lo mejor impactó tanto en nuestra sociedad o en nuestro México y se llaman los farsantes de hoy y de ayer hace dos días por la mañana escuchaba por la radio un programa de Adela Micha que se transmite ahí por la radiodifusora nacional del diario El Heraldo en el mismo la conductora centraba sus comentarios y entrevistas en el tema del CODE-19 y lo que está sucediendo en el país todo el programa giraba en criticar al presidente López Obrador por supuestas acciones tardías así entre comillas en el combate a esta pandemia las razones de ella y sus invitados eran la de culpar al gobierno de todos aquellos males que le pudiera pasar a la gente como consecuencia de estas acciones insisto tardías hay que decirlo con toda crudeza a ella y a muchos opositores que están en medios de comunicación México jamás les ha interesado absolutamente lo más mínimo si así fuera estos críticos de hoy desde hace tiempo hubiesen hecho algo por este país no como ahora que dicen que están preocupados de cuidar a su población y por ello pues le interesa mucho su salud tanto Adela Micha y sus opositores en estos medios se han dedicado continuamente a atacar al gobierno les gana la desesperación para que en México comiencen a darse ya muchos infectados y fallecimientos a causa de este COVID-19 se trata pues de tener herramientas para tratar de agredirlo con todo fin de sacarlo de la presidencia ese es el fin final que es lo que se persigue pero a Adela y a sus compinches se les olvida quizás que para su mala fortuna las acciones del gobierno tan criticadas por ellos mismos le han fallado porque los tiempos que marcó el seguro social de las tres fases que le esperan a México que es la entrada el desarrollo y las consecuencias de este coronavirus pues van según el calendario muy a tiempo van de acuerdo a esos análisis que hicieron muy serios este Instituto Mexicano del Seguro Social las campañas del gobierno de prevención están cumpliendo los objetivos y la gente está tomando sus precauciones desafortunadamente no todos pero la gran mayoría ya comenzaron a hacerlo con el paso del tiempo y de acuerdo con las consecuencias que viva la población aquellos que no lo han entendido lo harán sin lugar a duda cuando comiencen a ver con seriedad lo que esté pasando el miedo creo que será el mejor de los precursores para cuidarse con seriedad esa es la columna eso es lo que escribí eso es lo que llamó la atención pero estoy seguro que lo que llamó la atención también fue la fotografía de Adela Misha que publicamos en donde está ella de perfil ahí en la radio en donde está ella de perfil está pues con sus audífonos con su micrófono al frente sonriendo y creo que eso creo que eso tuvo mucho que ver sobre todo con el tema como se publicó que se le puso que se le puso los farsantes de hoy y ayer así se llamó la columna y así se llamó la fotografía que subimos de esta señora Adela Misha eso era todo lo que yo quería comentarles hay muchas cuestiones más pero por hoy creo que es más que suficiente platicar de este tema que pues revolvió muchísimo y me hizo en cierta forma regresar a esto que tanto me gusta y tanto pues y me apasiona salir pero estoy de vuelta este mes o mes y medio no sé cuánto tiempo sea que estemos prácticamente aislados dentro de casa bueno lo voy a dedicar mejor a hacer así en esta forma rudimentaria por la falta de producción esperamos que así le guste voy a tratar de hacer contenidos mañana publicó una columna bastante fuerte para el gobierno de Tabasco que es morenista debido a que existen a que existen como todo como todo México como muchas partes de este país corrupción y aquí no se escapa y aquellos que se pusieron la casaca morada de Morena pues simplemente están con en forma falsa hipócrita mintiéndole desobedeciendo al presidente haciendo negocios con los programas más sentidos que más le interesa el presidente que son esos programas sociales para la juventud para los niños para los adultos mayores para los estudiantes para aquellos que no tienen nada ni trabajo ni estudian bueno para ellos pues hay personas que están haciendo sus grandes negocios estos rivales están identificados el día de mañana voy a dar simplemente la zona el municipio y quiénes son más o menos porque la gente lo identifica muy bien que eso es lo increíble eso es lo que sorprende que la gente de la localidad de ese municipio identifica plenamente quienes están haciendo los grandes negocios rasurando lo que son los sueldos o mejor dicho los apoyos de las tarjetas para que se les pague así que esto es la columna de mañana y es la que le voy a dar a conocer por cierto en esa columna amenazo que en la próxima entrega si no hay consecuencia de que estos tipos estas personas que abusan traicionan la buena fe del presidente y en su tierra si no son realmente separados sus cargos vamos a ver los nombres apellidos vamos a decir dónde están y cómo esta familia aparte de estar trabajando en Tabasco en esa zona sus tentáculos todavía lo amplían más a otros municipios en otro tipo de negocios que son más que nada de corrupción y de cuestiones de parentela o sea todo lo que Andrés Manuel López Obrador critica le molesta eso de eso trata el artículo que vamos a publicar eso sí mañana en un diario local para que circule y todo Tabasco se entere de lo que está pasando en la 4T aquí en Tabasco traicionan al presidente traicionan al gobernador y traicionan al superdelegado prácticamente eso es lo que ocurre con estas acciones que tienen estas personas que no respetan lo más mínimo son insisto personas que tendrán que el gobernador samarrear el árbol para que caigan estos frutos podridos que fueron aceptados en Morena y que ahí están haciendo lo que mejor saben hacer corrupción e impunidad así que amigos me despido el día de mañana le voy a esperar si usted gusta ojalá comparta este programa ojalá me ayude usted para que más gente lo vean y si usted no me ha visto pues simplemente si está por YouTube pues suscríbase toque la campanilla y cuando yo esté haciendo los contenidos que van a ser ahora si muy seguido aquí en este lugar en este sillón en este espacio vamos a hacerlo en una forma muy muy seguida para que usted esté informado de lo que pasa también en la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador presidente de México aunque le duela mucho presidente de México gracias buenas noches espero que esté espero que esté espero que esté